En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da soledad. Amén. Amén. Gran es nuestro Dios y las sombras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi salvador. Hablar con Dios lo necesito. Me da las ganas de vivir. La vida en Él tiene sentido. Puede ser que Él me puede oír. Gran es nuestro Dios y las sombras de su amor. Y su poder es infinito. Me perdonó mi salvador. Gran es nuestro Dios y las sombras de su amor. Y su poder es infinito. Me perdonó mi salvador. Me perdonó mi salvador. Gran es nuestro Dios y las sombras de su amor. Gran es nuestro Dios y las sombras de su amor.